La noche del viernes se presentó a las 12 candidatas a Miss Nicaragua 2017 en el Hotel Contempo en Managua. El evento comenzó con un baile de las aspirantes a la corona de Miss Nicaragua. Las 12 jóvenes lucían trajes típicos de Nicaragua mientras sus simpatizantes las vitoriaban durante el momento de danza. De las 12 jóvenes, dos son de León y otras dos son de Managua. También concursan dos de Matagalpa, una de El Rama, otra de Puerto Cabezas y una más de Corn Island. Chinandega tiene a una representante de El Viejo, así como Esteli Iocotal de Nueva Segovia. La ganadora empezará su reinado de la mano de Marina Jacobi, la Miss Nicaragua 2016, quien se convirtió en una soberana de las redes sociales y despertó muchas expectativas con su participación en Miss Universo, aunque finalmente no pasó a la ronda final. Metro, el diario más grande de Managua.